Advertencia, este video está lleno de lo que todos buscamos, auténticos periféricos buenos, bonitos y baratos, desde combos estéticos que guardan un oscuro secreto, hasta un monitor ganga o el teclado que más me han pedido que revise en la historia. Con ustedes, Periféricos buenos, bonitos y baratos número 14. El primer kit lo conseguí de la tienda BC Future, y venía con un mousepad de Hello Kitty de regalo, que sería más genial si fuera uno de los mousepads originales del canal. Tres tamaños, tres diseños, la novedad es el combo con el mouse One Shot, características decentes, pero no a todos les pareció el mejor calidad precio, así que para compensarlo, en este combo terminará costando esto y sin pagar envío. Si antes lo compraron cientos de personas, aquí es simplemente una ganga, link en la descripción. Regresando al mousepad de Hello Kitty, da miedo si conocen el Creepypasta de Hello Kitty, y da más miedo cuando te enteras que la caja de los periféricos tiene este número. Obviamente es de broma, no es nada malo, los orientales siempre utilizan simbología judio-cristiana solo porque les parece cool. Las cajas enviadas desde China siempre llegan un poco golpeadas, pero los periféricos siempre en perfecto estado, gracias a Dios. Dentro de la caja viene el mouse, el teclado y las baterías. Es que este kit de mouse y teclado es inalámbrico. La batería chica es para el teclado y la grande te la coma. La grande es para el mouse. No dice de cuánto es la duración, pero cuando utilizan estas pilas suelen durar bastante. Comparten el mismo receptor WiFi de 2.4 GHz para conectarse. Promete ser útil hasta 10 metros de distancia, pero dudo que sea así. Las redes de 2.4 GHz son las que utilizan casi todos los aparatos inalámbricos porque ofrecen mucho alcance, pero al ser la misma frecuencia en el mismo espacio pero de diferentes aparatos, se terminan contaminando entre sí, generando interferencias y problemas de conexión. Entonces sale contraproducente. Quizá por eso sea que tan solo teniendo el receptor al lado, conectado en la PC, el teclado llegó a fallar en momentos, o más bien su conexión. Igual el mouse, con mucha interferencia. Apliqué una Logitech china y le robé la extensión USB a un mouse Lightspeed. Lo usé para darle más cercanía al receptor y a los periféricos. Con esto se solucionó. Ahora sí, ¿cómo son estos periféricos? Lo mejor de este kit es que es bonito, porque lo demás no será tan destacable como estamos acostumbrados, porque no es un kit gamer estrictamente hablando. Son enteramente de plástico, de una calidad regular, no ideal para enojarte mientras juegas plantas vs zombies. No especifica el sensor del mouse, pero estoy seguro que no es uno competitivo hiperpreciso. Si bien los clics principales tienen uno de los tactos más agradables con los que me he topado, el scroll se siente barato, seco y poco preciso. Por último, ni siquiera tiene los básicos clics laterales. El teclado, formato completo, con teclas dedicadas a cosas útiles en un entorno de chamba. La estética llama la atención y es un poco más agradable que los típicos teclados feos a los que estamos acostumbrados. Esto gracias a sus keycaps cuadricolor estilo chocolate que lamentablemente acciona en una membrana. Es un teclado de membrana con todo lo que representa, menos preciso al pulsar, más cansado al usar y menos duradero con el tiempo, por lo que definitivamente no es un combo para jugar. Si bien los estilos pudieron haber enamorado a alguno, y eso lo entiendo perfectamente, por $50 dólares por este kit es una compra que solo recomendaría en este caso. Igual ya saben que en Busy Future pueden encontrar todo tipo de periféricos exóticos. Ya hemos visto periféricos que realmente valen la pena, como el teclado barato IJUSU Z11 o el DAREU A950, un calidad precio que me gustó a mí y a muchos, o uno de mis favoritos, el DAREU A98. Por último te informo que por el Hot Sale tienen descuentos y si usas este código siempre tendrás un 15% de descuento asegurado. Pasamos a un monitor que acaba de salir y que me impresionó, el Gamefactor MG701. Hace no mucho el Jam Paul del pasado hizo un video del mejor monitor gamer de gama media barato. Eran dos monitores, uno 1080p de 144Hz y otro 1440p de 75Hz, colores impresionantes. Ambos de 27 pulgadas, costaban un poco más de $200 dólares. Este, por un poco más, tiene lo mejor de aquellos dos monitores combinado. Es de 27 pulgadas, resolución 1440p o QuadHD, 165Hz de frecuencia de actualización, colores impresionantes y algunas cosillas más. Como un cuadro de iluminación RGB en la parte trasera, es algo discreto por estar en la parte trasera y por eso yo casi no me percato que este monitor tenía esto. Por su precio creo que jamás había visto nada igual y como es nuevo, puede que sea el primero que entrega esto por este precio. Veamos si es real o tiene desventajas que pasan desapercibidas y lo hacen ser tan barato. El unboxing pues… Me precipité y casi rompo todo. Es un monitor fácil de armar. Sueles encajar el brazo de este modo y la base se instala desde abajo con un solo tornillo. Con esto ya lo tienes armado y… La solidez de la estructura la verdad no es la mejor a pesar de ser de metal y el cuerpo es de una calidad baja. Tampoco es ajustable nada más que inclinación. La verdad lo entiendo completamente, si queremos que sea más barato que los otros, debes sacrificar de algún lado y el monitor, siendo el único periférico que no es necesario tocar, nada más no lo tires. Para sacarle todo el jugo, lo ideal es conectarlo por su cable DisplayPort. Así podemos desbloquear los 165Hz de frecuencia de actualización y los 10 bits por color. 10 bits de profundidad de color dan 1070 millones de colores. Entonces logra tonos y degradados superiores. Aunque lo logra con un poco de trampa, con ayuda de FRC. Sin esta ayuda el monitor solo sería de 8 bits. Si bien no es lo mismo que tener 10 bits de forma nativa, así es mejor que tener los simples 8 bits. Vamos a probarlo en un juego. Este monitor de hecho es idéntico a mis otros dos monitores. Todos son Quad HD de alta frecuencia de actualización, panel IPS. Estos dos tienen colores más parecidos porque están en un modo preestablecido, sRGB. En este no lo encontré, pero también tiene muchos ajustes. Este fue el que más me gustó. Está bien, que destaque. Vamos a probarlo en un juego. Word. No, más bien Word of Warships. Este free to play de batalla naval que muchos ya conocen. A ver, es que es un juego ligero y realista con escenarios grandes, muchos efectos. Puede funcionar para hacer esta prueba. Este es el barco que voy a usar y miren, desde ya se empiezan a ver muchos colores y tonalidades muy hermosos. El panel efectivamente está a 10 bits por color y 165 hertz. Perfecto. No tengo tantos barcos, ok, pero hay cruceros, destructores, submarinos, portaaviones y por ahora voy a usar este Charleston porque es el que tengo de mayor nivel. Vamos a entrar a una batalla. Ah, entró rápido la partida. Es que tiene una comunidad muy activa este juego, entonces nunca te vas a quedar esperando mucho tiempo. Un mapa polar. Quería uno más colorido, pero este está bien. Tengo los gráficos en ultra. Si mal no recuerdo, se ve muy bien. Los barcos están hechos como en la realidad. Están bien detallados, están bien pensados. Aquí lo que tenemos que hacer es ir a dominar estas zonas. Ahora, les quiero enseñar una característica del monitor que encontré hace rato. Es que tiene crosshairs. Tengo un crosshair. Ahora, como no es un shooter propiamente dicho, no va a funcionar tanto, pero puede ser al menos un indicador. Hay algunos juegos donde las armas no tienen mira, pero si la tuvieran estarían rotas, entonces tú la pones en la pantalla. Es un poco trampa, pero no es ilegal. No te van a banear de ningún juego. Nunca he chocado. Voy a ver qué es lo que pasa si choco. Quiero chocar con este barco enemigo. Sí, le hice daño. De hecho, ya explotó. Crucer enemigo hundido. Wow. Entonces el mío es más fuerte. Otra partida. No voy a decir que perdí la anterior. Solo voy a decir que no la gané. Torpedos enemigos. Van por abajo del agua. Se hizo invisible. ¿Acaso tiene poderes? Increíble. Es la neblina. Es la neblina. Sí, sí, sí. Estoy en llamas. Estoy en llamas. Me voy a alejar del combate. Me voy a alejar del combate. Se repara. Es cierto. Lo olvidaba. Ya no estoy en llamas. Excelente. Ahora, esto a 165 hercios, la fluidez con la que se está yendo, no tengo ni media queja. Y eso que estoy acostumbrado a los 240 hercios de este monitor, cuando bajas de 144 a 60, se nota una disminución increíble en la fluidez. Pero bajar de 240 a 165, creo que jamás me he quejado. ¿Ganamos? ¿Cómo era de esperarse? Excelente. Les recuerdo que World of Warships también está disponible para consolas. Pueden jugarlo si quieren. Xbox, PlayStation. Si a alguien le gustó, puede registrarse y le van a dar un buen bono gratis, también un barco a elección, también gratis, por registrarse por primera vez utilizando además el código POPEL como el pollo. Así que vayan al link de la descripción, ahí van a poder ver y hacer todo. Ahora, hay un par de características más que tengo que mencionar de este monitor antes de pasar al siguiente periférico. Por último, no olvidaré mencionar que tiene HDR. Seguro en la especificación más básica, es al menos una probada de HDR. También tiene FreeSync, ya saben, tecnología de sincronización por software, pero sobre todo para tarjetas gráficas AMD no funcionó con mi gráfica Nvidia. Y la última cosa es un Black Equalizer, un nivelador de negros. Es para aclarar las sombras en estos juegos que las tienen muy intensas o exageradas y pueden ocultar enemigos. Con todo esto, quiero llegar a que es un monitor con unas características básicas muy buenas por su precio y además con complementos que nos ayudarán competitivamente y a disfrutar un poco más. No será el de mejor calidad, pero por el precio creo que se puede considerar una ganga, como ya dije, así que quizá lo nombre el nuevo mejor monitor de gama media barato. El siguiente es un micrófono que me costó la mitad de su supuesto precio original en Amazon. Si quieres aprovechar, te dejo el link en la descripción. Pero antes, el Razer Siren Mini es un micrófono de condensador y USB ultra compacto que promete dar una calidad profesional. Razer lo ofrece como un micrófono portátil, pero es que realmente me fue más barato que el Razer Siren normal, entonces se puede ver como la opción barata. Dentro de su caja, el unboxing es al estilo Razer en el buen sentido, bien presentado, incluye su sencilla base y un cable micro USB a USB. A pesar de haber salido barato, se siente robusto y aguantador, como cualquier micrófono decente. Les creo lo de la portabilidad. Ahora, realmente es pequeño. Aquí lo pueden ver comparado con objetos completamente normales y se darán cuenta que sí es un micrófonito. Razer nunca miente cuando usa el apodo mini. Si mi canal de YouTube fuera una escuela pública, a este micrófono le llamaríamos cabeza de huevo. Respecto al sonido, así es como graba este micrófono, no tiene botones, así que solamente lo conecté a la computadora, lo puse al 100% en Windows y eso fue todo. La grabación tampoco tendrá ningún filtro o alteración. La potencia de este micrófono por sí solo ya es muy buena. La calidad es decente, aunque a mi gusto con agudos muy marcados y no capta tanto los graves. El sonido de fondo, no sé cómo es que lo capte en este momento. La verdad que no hay mucho ruido ambiental. También es un micrófono super cardioide, así que hay que hablarle sobre todo de enfrente para que capte la voz más enfocada. No tiene filtro antipop, generalmente no vienen con filtro antipop, pero no es necesario hablarle de muy cerca, entonces no habrá tantos pops. A menos que le quieras hablar de cerquita, pop, ahí sí va a haber pops. Si quisieras acercártelo más, pues la base es muy sencilla, no será posible. Siempre recomiendo ponerlo en un brazo. Afortunadamente este tornillo es compatible con otros brazos para micrófonos. Me parece muy bien, quiero hacer un poquito más de énfasis en que no es necesario hablarle muy de cerquita para que capte bien la voz. Por lo que costó, me gustó. El último periférico, creo yo, es el teclado que más me han pedido que traiga, el Red Dragon Kumara K552. Y tiene todo el sentido del mundo, es un teclado mecánico barato que se vende en casi todos nuestros países. Veamos qué tiene. Primero, el unboxing es muy sencillo, típico de un teclado barato, aunque realmente tampoco es el más barato del estilo. Yo compré la versión en color negro con switches Red. Los switches son curiosos, no tienen ninguna marca más que la de Red Dragon. He leído que los azules son o eran de la marca Outemu, así que tal vez en realidad sean unos switches Outemu rebrandeados que les cambiaron el nombre, que tampoco tendrían nada de malo. Enseguida paso a lo importante, las impresiones. Son de tipo box, por lo que su recorrido es más recto, no se la vean las teclas al pulsar. También son switches hot swap, pero esto es muy común y creo que nadie lo utiliza. Su cuerpo es enteramente de plástico, aunque creo que el plate sí es metálico o una aleación. Las patitas son de un solo nivel, el cable no es mallado, aunque sí chapado en oro y con un filtro de ferrita. Las hiccups son de doble shot, pero no encuentro nada más en lo que sean destacables. Entre el tacto y el sonido, que es lo más importante en un teclado mecánico, son lo que contaminan un poco el sonido con un chirrido irritante al arrastrar los dedos. Esto es muy común en teclados mecánicos comerciales. También escucho una reverberación al golpear un poco las teclas, pero esto es común porque el plate estoy casi seguro que es metálico o de una aleación. Ya dije todo lo malo y a pesar de todo, el teclado me gustó. Dejando de lado esos detallitos, la sensación de las teclas es muy buena. Al menos en esta versión con switches red, la sensación no es rasposa, esponjosa o cansada como en la mayoría de teclados mecánicos baratos. Es lineal y segura. Luego, la iluminación es full RGB y tiene un software para crear macros o definir los efectos o colores de la iluminación. Sé que muchas personas buscan esto para poder personalizar de verdad el teclado y es un plus que la mayoría de teclados mecánicos baratos no tienen. La única observación es que no logra bien el color blanco, lo hace morado. Si bien no es el teclado mecánico más barato ni el más refinado, creo que comprándolo a buen precio no te estarías equivocando y muchos de ustedes me lo han confirmado. Aprovechando que sé que muchos de ustedes llevan mucho tiempo usando este teclado, probablemente tengan alguna opinión, dato u observación que yo me esté saltando. Por eso hoy los invito a ayudarme a completar la review de este teclado en los comentarios. Estaré atento. Es todo, se cuidan, se bañan, chao.